Tu sonrisa se hizo el pan con dulce de mis mañanas Todavía no sé nombrar este amor que me desarma Cuando te veo así, panzón, filo y bustero Lo único que me importa ahora sí Es llegar a viejo Te trajimos a un lugar absurdo Difícil y hermoso Lleno de gente Que salta a cabecear con los coros Hay que andar con pie de plomo Dicen las bisabuelas Yo diría que vayas lento y parejo Pero que gastes tus suelas Yo daría un brazo por vos Pero a decir verdad Papá sabe ser muy tonto Mejor Dale la mano a mamá Dale la mano a mamá Vas a ver que rico el mar Los besos Los amigos Van a dolerte a veces las muelas Mujeres y olvidos Mira bien a los dos lados Antes de cruzar la vida Y no te mastiques el viejo cuento De la otra mejilla Yo que vos No me pierdo Ni el fútbol Ni el bitos Ni el tango De la gente Con choferes Yo Pasaría de largo Si vas a decir mentiras No pierdas la elegancia Sé compañero en el vino Y siempre Caballero en las resacas Daría un brazo por vos Pero a decir verdad Papá sabe ser muy tonto Mejor Dale la mano a mamá Dale la mano a mamá Y nunca le pongas a nadie La rodilla en la nuca No te tomes en broma jamás A los hijos de puta Vas a tener que hacer mucho Con lo que haremos de vos Bienvenido a este lío Hijo de mi alma Hijo de mi alma Enano de mi corazón Daría un brazo por vos Pero a decir verdad Papá sabe ser muy tonto Mejor Dale la mano a mamá La rodilla en lavalues Lleva Yo ¡Est Gong! Gracias por ver el video.